Esta tarde dos personas resultaron lesionadas, entre ellas un agente de tránsito y una voceadora, así como severos daños materiales en la unidad de dirección de viabilidad. Fue el saldo de un incidente que se suscitó este mediodía en el cruce de las calles 46 y Flores Magón de la Colonia Rosario. De acuerdo a los primeros reportes, la patrulla de viabilidad con número económico 431 circulaba con los códigos sobre la avenida Flores Magón cuando una mujer que vendía el periódico se cruzó en su camino por lo que el agente que conducía intentó esquivarla, pero no lo logró. Además de arrollar a la voceadora, la patrulla invadió el carril de sentido contrario en el que circulaba un camión de personal de la maquila con el cual se impactó de frente. Ante los hechos antes descritos se solicitó la presencia tanto de agentes de la dirección de viabilidad como paramédicos, a fin de brindar los primeros auxilios a la peatona atropellada, lo cual fue identificada como prudencia a Tondo Castro de 48 años y quien presenta una fractura expuesta en el brazo derecho. Mientras tanto, el equipo médico de la unidad de rescate de gobierno atendió al agente de tránsito. Cabe mencionar que hasta el lugar también se trasladaron unidades de la Policía Estatal Única, así como elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Informó TV Diario.